Good morning, beautiful people! Aquí estamos comenzando un día más, el día sábado Estamos de regreso nuevamente con nuestras actividades de fines de semana Dejamos de hacer esto desde hace mes y... Un poquito más de mes y medio Ya que... Estuvimos en recuperación por una operación Pero aquí estamos de regreso nuevamente los días sábados tomando videos Vamos por un delicioso y rico desayuno Primero vamos a... Aquí a la vecindad de la ciudad de Denver Después regreso a Aurora a comprar el delicioso café Para levantar el ánimo Y comenzar a trabajar Y a ver qué más podemos hacer por nuestra vida Este verano en esta calle se pone muy feo Hay muchas personas que vienen a... A vivir aquí directamente en la calle En los videos se alcanzan a ver a las personas Han de tener problemas Porque... Ya vivir así es bien difícil En fin, ese no es asunto mío Cada quien tiene que corregir los problemas de su vida Quería también saludarlos Y desearles que pasen un bonito fin de semana con su familia Disfruten a su familia Que es lo más preciado que se tiene Disfrútenlo a sus hijos Ahora que están pequeños Y tienen hijos pequeños Ya que conforme ellos van creciendo Ellos van teniendo sus amistades Y van teniendo otras clases de ideas Y relaciones con sus amistades Y ya no les gusta andar con sus padres Por eso disfrútenlos cuando están pequeños Hoy pinta que va a ser un día muy bonito Muy soleado Así que vamos a tratar de hacer unos videos Para hispanos en acción MD Tenemos un problema de un vehículo Y vamos a tratar de resolverlo Solo dentro de una hora más o menos Recojo herramienta y me voy para la yarda Donde venden pastas usadas Y queda un poco retirado Y vamos a conseguir algunas partes Y vamos a echar a andar ese vehículo También quería darles como información A aquellos caballeros Que tienen problemas con su sistema urinario Que se pongan las pilas Porque este problema sigue creciendo Es como los árboles o los niños No paran de crecer Y no hay forma No hay forma mágica Ni medicina mágica Que evite que la próstata Siga creciendo Se puede empeorar la situación Así que si tienen problemas urinarios Van con mucha frecuencia Al baño Yo les aconsejaría O les sugiero Que vayan con un médico Para que vayan determinando Que van a hacer con ese problema No lo dejen Que crezca Porque después es peor Esa es la situación de los hombres Que tenemos una glándula Que está Interrumpiendo el flujo Del sistema urinario Así que Mi sugerencia es que vayan Esos caballeros Que ya comienzan a tener problemas A recibir su atención médica Si pueden ya ir con un urólogo Es mucho mejor Porque va directamente Al problema Ya vamos llegando por acá Y de aquí Regresamos Ya vamos de regreso El sol Está muy fuerte Por aquí hay un dealer De autos usados Que venden Muchas pickups Trocas Se ven bonitas Bien cuidadas Quien sabe Cuanto millaje tendrán Este restaurante Que está aquí en la esquina Parece que es muy Muy popular Ahorita no hay Muchos vehículos afuera Pero he visto Que viene mucha gente Americana Parece que hacen comida Muy deliciosa Por ahí Y por aquí está Tacos Mex Mex Sí, Tacos Mex Ahí está la niña De las trencitas Wendy's Quiero decirles que Denver y la ciudad de Aurora Colindan aquí Cerca de donde yo vivo Todo esto ha ido Ha ido en crecimiento Aquí hay un edificio Nuevo En construcción Aquí había Un lugar Donde Sucedió algo feo Y parece que Lo clausuraron Botaron el edificio Y ahora están Construyendo Uno nuevo Aquí en este país De repente Aparecen edificios En construcción En término de un mes Ya está hecho El edificio Es rápido A veces Tardan más En Me parece que Los lugares Los terrenos Están en litigio Les cuesta más Salir de las cortes Y ya pueden construir Ya que Los sistemas Así se manejan En diferentes países Tienen demandas Y no pueden construir Hasta que ya Hagan Solucionado El problema En la corte Aquí está Avanz Auro Paz Me queda Como Uno Dos Tres Cuatro Blocks Me queda Autopartes Hay bastantes Negocios Aquí todavía Se conservan Como Los antiguos dueños Pero otros Han ido cambiando Porque Los hispanos Hemos venido Apoderándonos Del territorio Y comenzamos A Hacer negocios Casi todos Los negocios Que hay por acá Ya aquí estamos En la ciudad De Aurora Ya Este Pertenecen A hispanos Hay muchos lugares Donde cortan El pelo A venta De comida Venta De ropa Venta De calzado Panaderías Cerca 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 Donde vivo Hay una Panadería Que se llama El Paisa Es de pan Mexicano Aquí hay otra Por acá Dejenme mostrarles Panadería Y pastelería Esa es Guatemalteca Según me han dicho Y por acá Hay otro Este Otra Panadería Que se llama La Guatemalteca Y restaurante Ahí hay comida Típica De Guatemala Hay de todo De todo Lo que Nos gusta A los hispanos Ya vamos llegando Por el delicioso café Bienvenidos todos A aquellos nuevos Suscriptores Yo soy Miguel Ángel Para USA Colorado MD Pronto Subiremos Más videos De los lugares Bonitos Recreativos Que hay aquí En las En las ciudades En el estado De Colorado Así que Espero que Sigan viendo Mis videos Ya estoy de regreso Gracias a la voluntad Del creador Aquí estamos Vivos todavía Para tomar Más videos Y continuar Con nuestra Rutina diaria Ya que Eso ha hecho Por mucho tiempo El tráfico Aquí En el Drive Truck Se ha puesto Pesado No había visto Mujeres tan temprano Y en Y en Como se llama En faldita Montando bicicleta Hemos llegado Los invito Para que sigan Viendo mis videos Hasta luego Y en un siguiente video Adiós Mujeres tan temprano Mujeres tan temprano